Ortega se riega contra el gobierno, el popular comunicador locutor. Miguel Ortega informó que renunciaba a su cargo director de la emisora estatal radio y televisión educativa con sus siglas RT, tras recibir una propuesta indecorosa y que luego de informar al ministro de educación, Roberto Fulcán, éste le manoteó en el pecho durante una transmisión en vivo en su red social. Miguel Ortega dijo que una persona identificada como Luis Lebrón le hizo una propuesta indecente de la cual no dio detalles. Visiblemente molesto, Miguel Ortega dijo que tiene todo documentado y que no quiere nada del gobierno. Antes de ver el video, yo voy a decir algo. Miguel Ortega fue un hombre que luchó mucho para que Luis Abinader fuera presidente, siempre trabajó en el equipo de prensa del candidato, en todos los sitios que iba el presidente, era él que lo presentaba y todo eso. Pero si usted va a hacer una acusación, usted tiene que hablar claro. ¿Y cuál es el miedo? ¿Qué fue lo que le propusieron? Usted está llamando la atención. ¿Usted cree que tiene razón en eso? Usted está, mira, fulano, ¿cómo que se llama? ¿Qué dijo? Lebrón. Luis Lebrón. Luis Lebrón me hizo esto, esto y esto y ya. Porque usted no tiene miedo, usted dice. Que no, que yo no tengo miedo, que esto que lo otro. Usted tiene que hablar y ya. Usted hizo un live ahí hablando. Que usted no quiere nada del gobierno. Que usted se siente que se yo, que es del gobierno. Que tú, que esto, fulano de tal, me hizo. Diga lo que le hicieron. Exactamente. Ay. Lo dice alguien aquí que sabe. Oye. Wow. Vamos a escuchar ahí el videíto, una parte de lo que dice Miguel Ortega. Esta denuncia contra Roberto Fulcar y el Ministerio de Educación. Lleno de ínfula. Porque se creen dioses. Inmediatamente llegan al poder. Se convierten en dioses. En dioses se convierten. Y ya todo el mundo está por debajo de ellos. Me hace esa propuesta indecente. Yo, como dice la ley. Yo no me puedo quedar con esa propuesta indecente. Y se la envío a mi superior inmediato. Que es Roberto. Se la envío porque entiendo que él y yo somos amigos. Que tú y que los otros. Que hemos venido. Que hemos compartido tantos años juntos. Y lo que encuentro es un tremendo boche. Usted no tiene que mandarme por esa vía. Esa cosa. Usted tenía que mandármela por ahí. Y me manotea el pecho. A mí. Un tipo tan belicoso como yo. Miren mi hermano. Yo soy cinturón negro. Cuarto dado en taekwondo. Maestro de jiu-jitsu. De aikido. De lucha libre. Y yo soy un tipo. Que tengo unos reflejos. Imagínense que cuando él me manetó. Yo le había partido el brazo. ¿Qué hubiese pasado hoy día? Señores. ¿Por qué estaba nombrado? No he defendiendo a nada. Ortega. Usted le hicieron una propuesta. Usted tiene que. Usted se debe a un público. Claro. Usted llamó a que el público le prestara atención. Pero no voy de acuerdo. Que se hubiera donde. Porque uno de los primeros que lo nombran fue a él. Como subdirector. Director de la radio y televisión educativa. Radio y televisión educativa. Subdirector era él de eso. Con 60 mil pesos me pareció más. Entonces a usted lo nombran. Pero si usted no quería ese nombramiento. Cuando lo llamaron. En silen no. Entonces debemos hablar con certeza al público. Yo dije en las redes sociales. En mi red social de Twitter. Arroba Daniel Villalona ayer. Después de verlo. Arroba Daniel Villalona. Daniel Villalona. Y no se va a hablar que vaya. Arroba en Twitter. Daniel Villalona. Sígueme. Arroba Néstor Flow RD también. Así mismo. Entonces pues yo vi en el directo. Y yo dije bueno. Este hombre en vez de hacer un directo haciendo la denuncia. Lo que primero debió hacer es llevar todas las pruebas. Llevar todo a la procuraduría. Porque tenemos un ministerio público que sé que va a investigar eso. Entonces ahí fallaste Miguel Ortega. A mi entender. Pero la denuncia aún así deben de darle seguimiento. Claro. Eso es lo que tú estabas diciendo. O sea si tú dices que tienes todo documentado. De la propuesta indecente que le hicieron. Y es lo que siempre llevamos. Lo que siempre llegamos. Porque si tú tienes todas las pruebas. Porque la gente tiene que hablar con fundamentos. Y tú las tienes. Porque si tú vas a hacerse en vivo. No lo termina de decirse al detalle completo. Dilo claro y parado. O llévalo a la justicia. O sea yo no entiendo por qué es tan difícil. Que era hacer un show. Para salir aquí. Que hablen de ti. Y resolverlo tú mismo. Porque se supone que esa propuesta. Seguramente fue algo grande. Que esté ensuciando tu nombre. Lo que te hayan dicho. Pues trátalo de hacer la justicia. Como se vieron ahí a la procuraduría. Y salir de esto. Yo entiendo por qué hay que hacer un show con eso. Que se pueda resolver de esa manera. Claro. Es así. Es así. Es así.